A ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué tal la corrida? ¿Bien? ¿Bien? ¿Está preguntado por la corrida o por los toros? Nosotros con algo. Por las dos cosas. ¿Aquí se polla o no se polla? Ni de coña. No. Ni de coña. Si alguien te dice que sí, es mentira. Bueno, bueno. Aquí hemos conseguido vivir sin sexo. Ya será pa' menos. Por eso en esta población, ¿entiendes? ¡Vamos! Este amarillo que hay por aquí, ¿a qué se debe? Al arroz que hemos comido. Aquí llevo semilla dentro de los ampermines y para donde apuntamos. Aquí a la ducha directamente. ¿A qué? ¿Estás duchado? ¡Gracias! ¡Gracias!